Un empleado que entregó referencias falsas para no ser detectado robó $25,000 en herramientas de un negocio dedicado a la venta de cámaras de vigilancia. El hombre tomó una copia de la llave del local y acudió el día en el que estaba cerrado para llevarse seis taladros. Cuando el dueño del negocio lo buscó, se dio cuenta que todas las referencias que había puesto en su solicitud de empleo eran falsas, por lo que se lanzó a buscarlo en las redes sociales. La víctima dijo que el sospechoso solo llevaba tres semanas trabajando en el local. El robo fue cometido el 22 de diciembre en el centro de Monterrey.